Hola Beauty, ¿qué tal? ¿Cómo llevan la semana? Yo súper bien. Hoy os quiero enseñar este fotoprotector que me ha llegado, que me han enviado de la firma Torrident. Es el Diving Mild Sun Cream. Lleva un SPF 50 y PA4. Lleva además en su fórmula, que es vegana, y el envase de plástico reciclado lleva acero alurónico, que me encanta que lleve y es de bajo peso molecular, así que viene súper bien. Pero ¿qué ocurre? Que es físico y queda bastante blanquecino en mi tono de piel. Si te echas una pequeña capita no se nota tanto, pero si te echas la cantidad que debes echarte, pues la verdad que se empieza a ver blanquecino y a mí ese efecto no me gusta y como no utilizo base de maquillaje ni nada, no tengo manera de cubrirlo, ¿vale? Así que ya estáis viendo que se nota un poquito, pero si te echas la cantidad que vas a echar que debes echarte, sí que queda blanquecino. No pasa nada, yo voy al trabajo en patinete, así que lo voy a utilizar en mis manos y también lo voy a utilizar en mis zonas más sensibles que donde tengo rosazo.